Nuevamente, digo nuevamente porque ayer reportamos a una persona herida con bala después de resistirse a un asalto. Ocurrió prácticamente lo mismo anoche en la zona sur de Fernando de la Mora, más específicamente en la calle Panchito López, casi 15 de mayo, zona sur de Fernando de la Mora. Estaba caminando por la calle, llegaron dos personas a bordo de una motocicleta, motoasaltantes, más vulgarmente, motochorros. Entonces, iban a despojarlo de sus pertenencias, la mochila y el celular. Se resistió y en primer lugar recibió un culatazo en la cabeza que le produjo una herida cortante y después recibió una herida de bala a la altura de la nuca, entre el cuello y la nuca prácticamente. Esta persona fue rápidamente auxiliada, asistida por los policías, nuevamente la patrullera ofició de ambulancia en este caso, porque, como solemos decir, no hay que esperar herida de bala. Entonces, observaron los policías a la víctima y alzaron la patrullera y lo llevaron hasta el hospital de trauma, donde fue asistida esta persona, cuya identidad es Ricardo Andrés Jiménez Malmori, de 31 años de edad. Felizmente vamos a indicar que la herida de bala no es tan grave, está consciente, tiene que entrar a cirugía, porque quedó la bala en la nuca, calibre 22 aparentemente, calibre 22, pero estaba con signos vitales, estaba consciente. Lo veíamos hasta parado ahí, ¿verdad? Sí, venía caminando tranquilamente y de atrás le llegan los motochorros, los motos saltantes, ¿verdad? Y estamos observando que recibió una herida a la altura de la cabeza con el culatazo del revólver y la herida con disparo de arma de juego a la altura de la nuca, entre el cuello. Esto no pasó nada porque tuvo suerte. Sí, tuvo suerte. Realmente tuvo suerte. Entre comillas, el paraguayo suele decir no le llegó su día. En guaraní se suele decir eso así, ¿verdad? No es su día. Y el 22 es un calibre pequeño, ¿verdad? Sí, y se suele decir que es un arma letal, ¿verdad? El calibre 22, pero felizmente podemos reportar, o sea, reportamos que la persona está consciente, estaba guardando la cirugía para extraer la bala que tiene orificio de entrada, pero no así de salida. Pero después de una situación como esta, la vía no es igual después, ¿verdad? No, totalmente. Muy traumático, en serio. Sí, traumático, sí. Eso es categórico, ¿verdad? Tranquilamente, nada por la calle y estos dos. De atrás le llegan, sin nada de nada. Se observa incluso en las imágenes del circuito cerrado, ¿verdad? Ahí está caminando él por la calle. ¿Qué se sabe de los motos saltantes? Y al menos todavía no tenemos noticia de que hayan sido detenidos. Yo supongo que investigadores van a tener ya a mano y en cualquier momento, porque se observa, se observa bien a estas dos personas en motocicleta. Ellos tienen aparatos especiales como para agrandar la imagen, todo completito, para observar, pues se observa muy bien a quiénes son, incluso qué tipo de motocicletas están utilizando. Ahora se observa muy bien. Héctor Galeano, oficial de policía de la Comisaría Segunda Central de Fernando de la Mora. Inmediatamente en el lugar encontraba la víctima, que presentaba una herida cortante en la cabeza y una herida de bala a la altura del hombro y el cuello. Se le consultó al mismo que había pasado, donde se manifestó que se encontraba caminando sobre la calle Panchito López, donde en un momento dado se acercó los sindicados y donde el acompañante descendió y lo intimó a entregar sus pertenencias. Seguidamente, antes de ver la negativa, realizó un forcejeo con él mismo, donde el supuesto autor desembundó un arma de fuego y le aplicó un culetazo en la cabeza. Después, la víctima corrió del lugar, donde la supuesta autora borraron nuevamente el biciclo y realizaron un disparo contra la humanidad del mío, donde le dieron a la altura del cuello una herida de bala. ¿Le llevaron las pertenencias? No, no le llevaron ningún tipo de objeto. No le habrán perpetrado el hecho. ¿Cómo fue facilidad por la patrullera? ¿Cómo fue llevada? Sí, inmediatamente se dio comunicación con el 911, como te dije, personal encontró a la víctima y inmediatamente los trasladaron a emergencias médicas, inmediatamente. Y así también se dictó captura, mediante los sistemas radiales de la Policía Nacional, sobre las características de los supuestos autores. ¿Cómo está la víctima ahora? La víctima se encuentra totalmente lúcido y consciente. No reviste gravedad, como se dice. ¡Gracias!